A través de esta cumbre, pues vamos a tener en Yucatán la oportunidad de mostrar y de poner las miradas de todo el mundo en México y por supuesto en Yucatán, en nuestra cultura maya, en nuestras costumbres, en nuestras tradiciones. Queremos mostrarle al mundo que somos un estado dinámico, que busca estar a la vanguardia, que cuenta con muy buena infraestructura necesaria para poder organizar eventos de talla mundial como este, que somos un lugar muy atractivo para poder invertir. En primer lugar, queremos compartir con ustedes que el día de hoy ya tenemos confirmados la presencia de 21 Premios Nobel de la Paz entre personalidades y organizaciones que han confirmado su asistencia a esta cumbre. Entre los confirmados existen expresidentes y primeros ministros, como es el caso de Juan Manuel Santos de Colombia, de Le Cualesa de Polonia, de Frederick de Klerk de Sudáfrica, de José Ramón Horta de Timor Oriental y del Lord David Trimble de Irlanda del Norte. Y también nos han confirmado su importante presencia, Kailash Satyarthi de la India, Shirin Evadi de Irán, Tawakol Karman de Yemen, Jody Williams de Estados Unidos, Leima Bowie de Liberia, Betty Williams de Irlanda del Norte y Rigoberta Menchú de Guatemala. Asimismo, representantes de las siguientes organizaciones como el Comité de Servicios de Amigos Americanos, el Cuarteto de Diálogo Nacional tunecino, la Oficina de Paz Internacional, las conferencias de Poxwash y sobre ciencia y asuntos mundiales, el Instituto Albert Schweitzer, la Campaña Internacional para Prohibir las Minas Terrestres, Amnistía Internacional, el Instituto de Derecho Internacional, Biblioteca y Museo Presidencial, Kim Dae-jung. Como adelanto, queremos anunciarles que el eje central será la construcción de la paz global desde lo local. En específico, la idea de que no sólo las grandes instituciones, las grandes organizaciones, los gobiernos nacionales son los que pueden hacer una aportación efectiva para la paz, sino que también, de acuerdo a las nuevas tendencias del siglo XXI, desde lo local podemos construir la paz. Esta construcción de paz, de tranquilidad y armonía puede y debe realizarse también desde lo local, desde nuestros espacios cotidianos, todos los días, de todas las formas posibles, especialmente desde nuestra aportación personal. Esta cumbre tendrá como principal característica ser un evento abierto e incluyente para todos los mexicanos, para todos los yucatecos, para todos los ciudadanos en general que nos visiten de cualquier parte del mundo. Tendremos un programa enfocado a la participación de los jóvenes, como bien lo decía Michelle, quienes a través de su talento y su creatividad van a poder aportar en el Peace Lab o en los laboratorios de la paz, sus ideas innovadoras para poder construir lo que es la paz global. ¿Nuestra meta cuál es? Pues nuestra meta es que esta cumbre no sólo tenga presencia en el mes de septiembre, que es cuando se va a realizar el evento, sino que deje un verdadero legado de paz, no solamente en Yucatán, sino en todo México. Para albergar eventos de talla mundial como lo será la cumbre, capital de Yucatán, ha recibido una... Por esta razón, es que estamos hoy aquí para presentar... Agradecemos que pueden ir haciéndonos llegar los formatos con sus gran derecho, tenemos un compañero también, la cumbre mundial de los premios Nobel de la Paz, en la paz, del 19 al 22 de septiembre, en la ciudad... Todos como ciudadanos del mundo, sepamos que podemos contribuir a... ...los individuos y organizaciones... ...el centro de la ciudad del siglo XXI, que por cierto estamos ya... ...society, en order to bring this... ...en dicha punta. Gracias. Gracias. Gracias.